Pelico Herrera Edi ha enviado 50 estrellas Chikabil Ávila ha enviado 75 estrellas ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Cuidado ¿Qué le dije? 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 ¡Cúbreme! Me estaban esperando los cabrones bro Me estaban esperando Creo que está despejado Maldición, mira este lugar Me estaban esperando hermano Agustín Alfaro ha enviado 75 estrellas Gracias Agustín por ese 75 estrellas bro Saludos, saludos Los que van llegando, saludos Yo le dije muchachos Para extraerla con una grúa Si encontramos la grúa Encontramos la computadora ¡Granada! ¡Cuidado granada! ¡Me vieron! ¡Cuidado granada! Me vieron no se bro No pasa nada ¡Moviendo! ¡Gim Charriz ha enviado 75 estrellas! ¡Gracias Charriz! ¡Gracias crack! Necesito que me cubran El enemigo avanza, los blancos Cuidado, hay uno arriba Vamos a cambiar de arma, gente Sirian Lobito ha enviado 75 estrellas Una K47 Gracias, Janchari Edad antes que belleza No hay más Su madre Como sea ¿Es cierto lo que dice Jefferson? Elio Gu ha enviado 100 estrellas Gracias, Odillo, para 100 estrellas ¿A todas les pasa igual? Como dice Jefferson Confirme, gente Pelico Herrera Edi ha enviado 39 estrellas Gracias Pelico por esos 39 estrellas Recibido Uts Genial Ok, Sole, gracias Mierda, que frío hace Ah, una boda Una boda No, para sin embargo No, para sin embargo No, para sin embargo Yo voy a desabludarse y a mí me desnudo escuchar tus idiota. Viene, viene, viene. Viene, viene, cuidado. En ciertas partes. ¿En serio? No debería. No me asusten porque no quiero volver a comenzar. En cualquier caso, si hay algo importante aquí, no veo nada más. No hay nada más. ¡Ah! ¡No hay nada más! Van a venir. Van a venir gente, preparémonos. Van a venir. Prepararnos que van a venir a ver gente. ¡No hay nada más! Lo raro es que yo no tengo registros de esos No tengo registros de esos Jefferson, por eso te digo que está raro Ok, voy a tocar Bustle Siempre Bustle Mártero Mason, ¿me oyes? Mason, ¿me oyes? Sí, te oigo. Debes estar cerca. Vámonos. ¿Por aquí? Con el alboroto que hiciste, me sorprende que no nos persiga toda la Unión Soviética. No perdiste el tiempo. Para eso me pagan. Aquí, jefe. Usa la mira de esa cosa. Busca algo que pueda levantar un servidor. ¿Ves alguna excavación? Ahí. ¿Qué es eso? Bingo. ¿Encontraste la computadora central? Hay una grúa grande en el lado oeste de la base. Prepara el cabrestante. Disculpen, mi cabrestante. Lo siento, se está cortando. No se cortan. Estupendo. ¡Despasarone! Nosotros, un helicóptero. Dmitri, estamos atrapados. Puedes darnos un poco de pollo aéreo. Pensé que nunca lo pedirías. ¿Quieres juegos artificiales, no? Será un placer. Cuidado. Cuidado, mi bro. Tenemos que llegar ahí, ahora. ¡Vámonos! En el fondo, ¿eh? ¿Lo vieron? ¡Marto! ¡Avanzando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado, mi bro! ¡Soy cargando! ¡Beregui! ¡Vámonos! Ok, sin munición, cogemos el AK. ¡Mierda! ¡Cúbreme! ¡Torreta! ¡A las 12! ¡Mierda! ¡Cúbrete! ¡Necesito que me cubran! ¡No lo pegan, gente! ¡Esa torreta te hará pedazos! ¡Scribe exclamación, PC, Juan! ¡Voy a cubrirme! ¡No lo pego, bro! ¿No les arma? ¡Oh, a esto sí lo voy a pegar! ¡Asegurado, güey! ¡No les dije! ¡Bien, Nesu! ¡Tembla menos esta! ¡Moviendome! ¡Hostiles en la tirolina! ¡No se están flanqueando! ¡Está bien, Nesu! ¡Cabada! ¡Vosiendome! ¡Muerto! ¡No se ve más! ¡Voy a cubrirme! ¡Voy a cubrirme! ¡Anten! ¡Lo tengo! ¡Muerto! ¡Mierda! ¡Espero que resista esta vez! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Estoy en la zona de extracción! ¡Estás listo! ¡Espera! ¡Vamos, Mason! ¡Mason, tenemos que llegar ahí ahora! Cerrado. La computadora central es muy grande. Si lo es, no podremos despegar. ¡Mason, tenemos que llegar ahí ahora! ¡Ah, no! Es de tamaño normal. ¡Se muerde! ¡Sigue avanzando! ¡Dimitri, estamos en posición! ¡Baja el cabrestante! Hay que asegurar el servidor ahorita. ¡Bajando! Aguanta, 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 cabrón, aguanta. Agarramos el laquita, gente. ¡Mason, pasame ese cable! Por el momento va todo perfecto, ¿verdad? ¡Estamos enganchados, Dimitri! ¡Súbenos! 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 ¡Ah! ¡Eso no nos ayuda en nada! ¡Vamos! ¡Date, pulita, pelicón! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Listo! ¡Más listo! ¡Más rápido! ¡Más lento! ¡Yo me encargo de volar y pude disparar! ¡Mierda! 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 ¡Todo listo, Dimitri! ¡Llevamos a casa! Logramos escapar, gente. Logramos escapar... No. Hudson. Terminamos de analizar la computadora que Mason y Woods trajeron de llamando. ¿Y? Perseus buscaba los nombres de los agentes durmientes que usó Dragovich en el 68. Danos esos nombres. El equipo de Adler los rastreará. Perseus los borró. Mierda. Ahora solo hay un lugar donde vas a encontrar esa información. El edificio Lubianka. Espera, ¿el cuartel de la KGB? ¿Por qué Perseus no los llevó en persona? No lo sé. Quizás está trabajando sin autorización. Le avisaré a Adler, pero ¿tendremos que hacer esto de la forma correcta o no podremos hacerlo? No es. No es. Saludos Steven, saludos a los que van llegando gente. No es. No es. No es. Sí, estoy resubiendo, Arturo. Estoy resubiendo lo mismo. No es. Prácticamente lo mismo. Sí, hubo un pequeño parón ahorita. No. Les cuento. Belikov volvió a Moscú. Ya saben el plan. Bel conmigo. Lazar, prepárate para la extracción. ¿Vas a llevar a Bel dentro de la KGB contigo? ¿Estás loco? Espera, me hizo un Wahoods. No los necesito a ellos. Necesito a Bel. Tiene lo necesario. Lo estás disfrutando. Estás arriesgando la operación innecesariamente. No es innecesario. No es. Está calculado. Debes entender. Si lo estropeas, no tendremos tus nombres. No es muy seguido tampoco. Se acabó. No es muy seguido tampoco. Pero bueno. Oh, rápido. No puedes hacerlo. Hudson no confía en nadie que no pueda controlar. No. A veces el sonido es inteligente. No. Muy bien. Investigaré un poco. Ok, vamos a la silla, gente. Operación Circo Rojo. Fracture. Era este, ¿no? No es. Era este. Al final de la línea. Sí, este era. Vamos para allá, pues. La Gastón. Rastreamos sus movimientos. Todo, todo, todo. Tenemos que asumir que Percius llevó la bomba nuclear ahí. Langley cree que Castro podría ayudar a Percius a introducirla en... ¿Por qué? ¿Y el Castro? A cambio de una mirada a la bomba, claro. Eso no pasará. ¿Cuál es el plan? La última lectura de Hastings viene de 50 kilómetros al sur de La Habana. Creemos que Percius está usando un complejo abandonado para guardar la bomba. Trabajan bajo el radar, así que debería haber seguridad moderada. Yo digo que lo hagamos rápido. Llegamos, tomamos la bomba, nos vamos. ¿Y si la bomba no está ahí? Está ahí. La única razón por la que Percius quiere a Hastings en Cuba es para armar y detonar la bomba. Ahí lo tienes. Hudson coordinará la extracción mientras llegamos. Si están listos, vámonos de aquí. Todo fino, todo fino, gente. No, pues no se nota mucho. La verdad que no se nota mucho. No se nota mucho, la verdad. Adler se atrasó. No, cariño. Llegamos antes. Adler debería aparecer justo... Park. Estamos en posición. Recibido. Vamos a flanquear. No hay un orden específico, M.P. Todos los equipos lo haremos rápido y fuerte. Encontramos a Hastings, tomamos el misil y nos largamos. Woods, enciende el lugar. Ya era hora, carajo. ¡Vamos, vamos! ¡Voy! Haz los honores, Ben. ¡Vámonos! Como un relojito. ¡Vamos, vamos! Todos los equipos, vamos. Avancen a la puerta. ¡Vamos! ¡Están a detener piso! ¡Recargando! ¡Necesita estructura! ¡Vamos a mí! ¡Voy! 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 ¡No te vengan! ¡No! ¡No! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamonos! ¡Santo! ¡Se mueve! ¡Vamos! ¡Vamonos! ¡Me daño le cargar! ¡Enemigo lanzando Hugo! ¡Se mueve! ¡Aretralladoras! ¡Primer piso! ¡Enemigo retrasar! ¡No! ¡Vámonos! ¡Aquí ya! ¡Muertos! ¡Archidela Arcipreta ha enviado 75 estrellas! ¡Gracias Archidela! ¡Vámonos! ¡Estoy yendo! ¡Lleve a sus hombres por detrás! ¡Recibido! ¡Estoy armando de principal! ¡Ya salto! ¡Que anda armando! ¡No, no! ¡Avanza! ¡No, no, acá pues! ¡Mark! ¡Lleva a tu equipo a la derecha! ¡Controlaremos el hombre! ¿Qué hicieron estos pobres bastardos? ¡Terminaron su trabajo! ¡Qué recompensa de mierda! ¡Miren! ¡Tienen cámaras de circuitos ahora! ¡Podríamos usarlas para los... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡MuchasНshág paras! ¡Contacto! ¡Muyúdivos! ¡Muyúdivos! ¡Muchas, están matando! ¡Muchas kg! ¡Muchassten! también? Bell desactiva las minas. Nice. ¡Enfocada! ¡Necesito cobertura! ¡Quiero la caja! ¡Ahhh! ¡Tiene una granada! ¡Están jugando! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Recargando! ¡Vámonos! ¡Otro eliminado! ¡Necesito cobertura! ¡Recargando! ¡Curita, curita! ¡El RPG! ¡En el balcón! ¡Oh, shit! ¡Hay que matar a ese RPG, gente! ¡Problemático! ¡Muerto! ¡Hay otro! ¡Muerto! ¡Buscando cobertura! ¡Necesito recargar! ¡Estoy viendo! ¡Vamos! ¡Estoy viendo! ¡Buscando cobertura! ¡Vamos! ¡No voy a recargar! ¡Uff! ¡Defendido ya expuesto! ¡Defendido! ¡Defendido que me cubra! ¡Uff! ¡Defendido! ¡Hagando! ¡Avancedo! ¡Voy a cubrirme! Fark, ¿qué te parece si por fin me dejas comprarte ese trago cuando todo esto acabe? Tu perseverancia es admirable, Lazard. ¡Eso no es un no! ¡Dios, consígase un cuarto! ¡En movimiento! ¡Vamos! ¡Rápidos! ¡Mason! ¡Te faltó uno detrás de la mesa! Gracias, Park Sigue viendo Ahí, déjalo Adler, podemos ver el dispositivo nuclear ¡Mierda! Alguien está matando a los científicos ¿Dónde? Primer piso, sala 27B Primer piso, sala central ¡Arriba, avancé! Primitivo, pero eficaz No puedes apartar tu vista de mí, ¿eh, Park? Bell, usa el C4 Vamos a salvar a la otra ahora Vamos a salvar a la mujer, gente A la mujer vamos a salvar para ver qué pasa Para ver qué pasa Adler, vamos a ir al primer piso Estamos atrapados, avancen y nos vemos adelante ¡Protegan el laboratorio! ¡Marceo nos va a virar! ¡No nos tenemos! ¡Cúbreme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por aquí? ¡Fuerto! ¡Buscando cobertura! ¡Por favor! ¡Nos están disparando! ¡No! ¡Aléjense! ¡No! 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 ¡Voy a moverme! ¡No! ¡Granada afuera! ¡Granada! ¡Oh! ¡Necesito recargar! ¡Granada! ¡Granada afuera! ¡Ok! ¡No, vamos! ¡ methodos! ¡Oh! ¡Se vio! ¡De verdad están escondidos! ¡Hazparte! ¡Hazgara con esa ametralladora! ¡Voy! ¡Me muevo! ¡emo han laisser! ¡Recargando! Están todos muertos. Hastings, empieza a hablar. Perseus estaba aquí. Nos disparó y escapó. Perseus nunca dejaría su preciada bomba nuclear. Nos obligó a realizar ingeniería inversa con los códigos. Acceso total a Greenlight. ¿Qué? ¿Perseus podría detonar varias bombas nucleares en Europa? Lo siento mucho. Hastings, despierta. ¿Cuántas bombas de Greenlight puede detonar Perseus con esos códigos? Puede detonarlo... Todo... Su madre. Va a arrasar con media Europa. Y culpar de todo a Estados Unidos. Hay que encontrar al hijo de puta de Perseus. Hora de irse, ¿no? ¡Contacto! Media Europa, gente. Debe ser Perseus. ¡Todos los equipos atentos! ¡Vamos, vamos! Albert, tenemos una tonelada de refuerzos rodeando este lugar. ¡Maldita señor! ¡Muerda atascada! ¡Respejado! ¡Quítense de mi camino! Adler, veo al VIP. A su T-A-SUR podría ser Perseus. Se está subiendo a un helicóptero. ¡Cierra la ventana! ¡La ventana! ¡Fuera de la ventana! ¡Vean la ventana! ¡Vean a mis demonios! ¡El helicóptero se escapó! ¡A la vía del helicóptero! ¡Tenemos peores problemas! ¡Los somos salidos! ¡Gancho aéreo! ¡Aquí equipo en tierra! ¡Confiren! ¡Desparense para el gancho! Entendido. Equipo en tierra. Lo vemos. Abróchense el arnés. Crucen sus brazos y no olviden mantener la espalda hacia el viento. Llegamos en dos minutos. ¡Un herido! ¡Atenta Park! ¡Hay francotiradores en el pecho! ¡Recibido! ¡Acaba con esos francotiradores! ¡Están por todas partes! ¡Controla las ráfagas, Lazar! ¡Tenemos poca munición! ¡A la ventana! ¡Están retrocediendo! Creo que ahora estoy lista para ese trago. ¡No me pruebes, Park! Pero no vamos a beber ese maldito. ¡Murió el compañero! ¡Fuego de supresión! ¡Será un trago, de verdad! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Necesito... ¡Fuego de supresión! Tengo poca munición. ¿Dónde está ese avión? Un minuto. Mi madre, bro. Mi madre. Cuando salgamos de esta, yo invito. Yo salgo por lo que vale la pena luchar. Equipo en tierra. Aquí gancho aéreo. Su suave es algo peligrosa. Podemos darles una mano. Lo agradecería un montón, gancho aéreo. Entendido. La ayuda está en camino. Equipo en tierra. Lenny, entendido. Vamos a despejar el techo ahora. ¡Fuego! Gran resultado. Gran resultado. Equipo en tierra. Solo tenemos combustible para pasar una vez más. Prepárense para la extracción. No tendrán otra oportunidad. Recibido. Gancho aéreo. Puedo ver el avión. Park, necesitamos engancharnos al cable. ¡Ahora! Lo haremos en turnos. Bell, abróchate el arnés primero. Te cubriremos. ¡Ve! ¡Contacto! ¡Cúbranse! ¡Mierda! La mujer, gente. La mujer, la mujer. La mujer se va con nosotros. Bell. ¡Mis piernas! Tendremos contacto en 10... Alcanzar el arnés. No puedo. ¡A la madre, bro! ¡Tenemos! ¡A la madre! Eso fue un maldito fiasco. Vas con la información que tienes, no con la que quieres. Esta mierda nos salió demasiado, cara. ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién sea la culpa. Carajo, solo sé que Perseus no tiene solo una bomba. Tiene docenas. Van a morir millones de personas y los Estados Unidos se llevaron la culpa. Tienes que averiguar dónde planea transmitir la señal de activación. ¡Saludo, Walter! ¡Vamos a hacer eso! Bell sabe dónde. ¿Él? ¡Este maldito proyecto de ciencias fracasó! No dejes fuera a Adler aún. El hombre tiene un saco de trucos. Sole, ¿qué tal va el video? ¡No es! ¿Qué tal va, Sole? Ok, ahorita viene la parte... ...traumática, bro. ¡Vamos! ¡Un poco más! Aquí fue donde se trago ayer. ¡Sims! ¡La camilla! ¡Vamos! 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 Bell... ...creo que te debo una. ¡Vamos! ¡Mierda, sí! Perderemos mucho más que al azar si no ejecutamos correctamente el próximo movimiento. Te necesitamos para otra tarea. Cuento contigo una vez más, Bill. ¡Sims! ¡No! ¡Prepara las dosis! ¡Todas! ¡No! ¡Adler! ¡Deja de estar perdiendo el tiempo! ¡Ella ya no nos es de utilidad! ¡Mantente alerta, Bill! ¡Era es la clave para detener a Percius! ¡Siempre lo has sido! ¡No más cosas a medias! ¡Haremos una inyección intracerebral! ¡No! Inyectar directo al cerebro provocaría convulsiones o algo peor. ¡Cielos! ¿La cavidad ocular? ¿Estás seguro sobre eso? ¡Ay, Dios! Los recuerdos deberían comenzar de inmediato. Bell, escúchame. Necesito que recuerdes. Piensa en nuestro tiempo en Vietnam una vez más. Terminemos lo que empezamos. Teníamos trabajo que hacer. En el ojo me puse una inyección, gente. Y así era la aguja, ¿ve? Piensa, Bill. Percius. ¿Recuerdas encontrarte cara a cara con Percius en Vietnam? Las gráficas se disparan. ¡Mierda! Ritmo cardíaco altísimo. Necesito que te relajes y te concentres, Bill. Tu helicóptero se estrelló. Te abriste paso a través de la jungla por tu cuenta. ¿Encontraste el búnker? ¿Recuerdas el búnker, Bill? Tenemos que saber qué hay dentro de ese búnker. No confíes en Adler. Hola, Octano. Adler te está mintiendo. No confíes en él. No escuches a Adler. Él te está mintiendo. Te está albueyando. No confíes en Adler. Aquí vamos a ver si se solucionó o no se solucionó. Me avisan. Me avisan. Tu helicóptero fue alcanzado por fuego de tierra. ¿Lo vieron? La barra que volvió a explotar. Vamos a ver. Me avisan. Según tu informe, despertaste en medio de un tiroteo. ¡Vamos, Cajús! Los sobrevivientes se defendían de un ataque del Viet Cong. Corriste y tomaste un M-16. O tal vez fue otra arma. Corriste y tomaste un M-16. 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 Los Bici restantes escaparon al bosque. Entonces viste que no había más sobrevivientes y buscaste el Bunker. Ok, ok, Carlos, gracias Sí, porque aquí ayer estaba fallando Aquí en esta parte, aquí ayer estaba fallando Si ya no falla, quedó solucionado La ruta se dividía cerca de una ruina Y fuiste hacia la derecha, no por el sendero De la izquierda Abajo, al suelo Sí Acercémonos, pusimos nuestros cuchillos Agachados Gracias por la ayuda Buena suerte en tu misión Oíste voces rusas que provenían de una cueva al otro lado del lago Y fuiste a investigar Equipaste tu escopeta Y tenías un arco listo Ahí descubriste a soldados bíblicos unidos con los agentes soviéticos ¿Qué hacías? ¿Recogías rocas? Mejor sigue con la historia ¡No! 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 ¡Polire! 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 ¡Está listo! ¡Dale! ¡Ga el narco está allá! ¡Lo voy a ir! ¡Están listos! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡No te llaman! 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 Pucheras por aquí gente Estoy seguro de que escuché gritos por aquí ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya está despejado! Al diablo del sigilo sí, se fue, se fue a la chida El camino se dividió al llegar a una ruina Así que tomaste el camino bien transitado de la izquierda No hacia la cascada por la derecha Dijiste que cruzaste un puente cerca Nunca estaba en alguna parte En el cruce seguiste el camino derecho hacia el sonido de los disparos Al ver un tiroteo preparaste tu número 16 ¡No te llaman! 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 ¡Suscríbete al arreglante! ¡Si no te llaman! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se acercó! ¡Suscríbete al canal! 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 Dentro de la casa impactada por el napalm, encontraste una puerta oculta. ¡Échale un vistazo, Bel! Saludos, Joseph. Hola, Gabri. No me importa si la puerta está atascada. ¡Ábrela! Marc, dale a Bel otra inyección. ¿Cómo tendría que hacerle tal? La frecuencia cardíaca de Bel está... La frecuencia cardíaca se dispara. No sé si Bel podrá aguantar mucho más. Me están matando, ¿no? Bien, todo se estabilizan. Frecuencia cardíaca baja. ¡El! ¡Entra por la puerta! ¡Qué rayos! ¡Nice! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Aquí comenzamos! Esto ya sí es nuevo. Esto sí ya es nuevo. Sí, Gabri. Sempranito por el agua, bro. Camaradas. Los Estados Unidos y sus aliados consumen lentamente. ¡No! No. 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 Sí, pero también me saludo. Ay, Dios mío, Mike. Así se pone mi novia también. Nos conocemos hace años. Parece que la programación del sujeto empieza a agreglarse. Y vivimos el infierno de Vietnam juntos. No tenemos trabajo que hacer. ¡Hola! ¡Hola, Chilo! Bienvenido. ¿Puedes escribir otra ronda? ¿Ahora me lo preguntas? Sí, hoy... Hoy ya... Hoy ya está perfecto, gente. Listo. Bell. Tenemos un trabajo que hacer. Y se va perfecto todo. Ya vimos esto. Sigue a la siguiente parte. La puerta del búnker estaba ahí en las ruinas, Bell. Tú entraste. Bell, entra al búnker ahora. Bell. ¡No! 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 Solo tú sabes dónde están Percius, y dónde detonarán las bombas nucleares. ¡No! Camaradas, Luis Gerardo, gracias por las 75 estrellas, bro Luis Gerardo, la garroca ha enviado 75 estrellas Gracias Luis Lo detonaremos todo desde el refugio de Solovetsky Lo comito que me sorprende No creo que se recuperaría tan rápido Intentamos todo, pero la interrogación humana no funcionó Borrar la mente y quebrantar la voluntad de un individuo Es un proceso difícil y doloroso Haremos lo necesario El programa de control mental de la CIA Ha tenido un gran éxito con los recuerdos implantados ¿Quieres que cuente lo que me pasó en Vietnam? Por último, necesitarás una frase para activar los recuerdos implantados Tenemos trabajo que hacer Tenemos trabajo que hacer Tenemos trabajo que hacer Debía llegar al búnker subjetivo Parece que la programación del sujeto empieza a afianzarse Tenemos trabajo que hacer Nos conocemos hace años Brilamos juntos Vivimos en el infierno de Vietnam juntos En nuestra conversación La programación está completa Necesitamos darle un nombre al sujeto Bill Nice Si ayer es donde se laggeó ayer Mike Pero ya no se está laggeando Mira Ya no se está laggeando Hola, Aram, ¿todo bien, bro? Bienvenido, bienvenido, Alan Bienvenido Hola, Rata Johtang, bienvenidos Nice Gracias, Alan Ok, vamos a esperar aquí que cargue Para irnos todos suaves Todos suaves, amigos, todos suaves Lo importante es que no está laggeando ya ¿Por qué me están interrogando? Cuando el avión salga de Trevisonta, parará en Duga Esto lo sabes Esto es lo que no sabes Percius no va a estar ahí Ninguno de estos sicarios va a abandonar Duga con vida Dejaremos sus cuerpos en el bosque Luego le llevaremos las armas a Volkov en Berlín Desde ahí, volaremos a Solovecchi Pero tengo otros planes para ti Percius te aprecia demasiado No quiero competencia ¡Ah, ferro! Estábamos ahí Te encontramos después de que todo terminó ¡Ojito, gente! La CIA te reinventó, Bell Teníamos que darte otra identidad y reemplazar a la anterior Sims y yo te queríamos en la CIA No te resististe tanto como pensábamos Y pudimos usar tu idioma y habilidades criptográficas como un extra El mayor desafío eran tus recuerdos El programa MK Ultra de la CIA usó las misiones de Adler en Vietnam como base Necesitabas esa experiencia compartida, ese vínculo de vida, para crear confianza No, tienes suerte Has tenido esos recuerdos solo unos meses Yo he vivido con ellos por más de una década No, tienes las manos limpias, Bell Interrogarte no funcionó Pero gracias a la investigación de MK Ultra teníamos un plan B Si creías ser alguien más, podríamos llevarte a un lugar donde renunciarías a todo Suficiente de por qué estamos aquí Básicamente Tenemos trabajo que hacer Básicamente era enemigo del inicio, gente La fase de activación te alineó, pero no dio todo lo necesario Tus mayores secretos siempre estuvieron bloqueados tras una puerta albinada Mira, sé que tal vez nos oyes en este momento, o lo que te hicimos Necesito que entiendas todo lo que esté en juego Lo que hagas ahora no es por mí, ni es por ti Sino por millones de otras malditas personas Se trata de detener a alguien que no tiene lealtad por nadie más que por sí mismo Entonces, ¿dónde está Percius? Cuando controlemos el arsenal de Grimlight, lo detonaremos todo desde el refugio de Solovecki Ahora podrás definir quién eres en realidad, veo ¿Dónde está Percius? Desde el refugio de Solovecki Solovecki Simms, llama a Washington ahora, los demás prepárense, ya nos vamos Hiciste lo correcto, Bill, vamos, eres de los nuestros ¿Se acuerdan cuando comenzamos el aeropuerto, gente? Ojito cuidado, que la historia todo concuerda Percius, la CIA lo considera la mayor amenaza individual del mundo libre Se les asignó una tarea importante, proteger nuestro estilo de vida de un gran mal Los Estados Unidos y sus aliados consumen lentamente lo que es preciado para nosotros Solo quedan horas para que Percius detone las bombas nucleares en todas las ciudades europeas importantes Haremos lo necesario Algunos cruzaremos la línea Para asegurarnos que siga ahí en la mañana Nadie puede llamarnos héroes o villanos No nos conocen En cuanto a mí He perseguido a este fantasma por 13 años Eso termina ahora Conteo final se llama el operativo ahorita, gente Conteo final Cuidado 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 Cabana, voy a Wah members de ya Muchas hijas Ciéndalo Enemigos Got muchos enemigos Atelante Atulante Atnelante Atelante 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 Madre bro Creo que es Un tipo de ataque nuclear ¡Suscríbete al canal! Voy a avanzar gente, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar Vámonos, tres Dos Uno, vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Retrocedan! ¡C-4 a punto de estallar! ¡Buen trabajo Bell! Dirígete a la iglesia Ando una XM4, gente XM4, se llama un arma Contacto ¡Uy! ¡Mierda! ¡Cómo lo sé! ¡Mierda! ¡Rápido! Viene un joggernauta, gente ¡Mierda a la Jaius! ¡Ya! ¡Mierda a la Jaius! ¡Mierda a la Jaius! ¡Unta a la cabeza! ¡Unta a la Jaius! ¡Ya tengamos como 5 minutos antes de que toda Europa explote! ¡Mierda a la Jaius! 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 Los detuvimos. Las torres ya son historia. ¿Cuál es su situación ahí abajo? ¡Adelante! Sí, Chilo. ¿Los encontraste? Nos dejaron enterrados ahorita con el bombardero. ¡Por aquí! ¡Necesito una mano! Toma mi mano, Bell. ¡Lo logramos! Este es un mensaje para Perseus y aquellos que nos siguen. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando lo mejor. Haremos que lo mejor ocurra. Así es como se ganan las guerras, Bell. ¿Tienes alguna noticia sobre Kasim Yavadi? Sí, con él y Arash Kadibar muertos. Su red de terroristas colapsó porque los miembros sobrevivientes se pelearon por el control. Sin un liderazgo claro establecido, parece que los soviéticos decidieron cortar toda relación y limpiar el desorden. Hace aproximadamente 72 horas, el campamento principal de los militantes se redujo a cenizas. No quedó nada. Y al parecer, los pocos sobrevivientes que huyeron se dispersaron y escondieron. ¿Qué hay de Anton Volkov? Después de su muerte, los elementos dentro de la RDA vieron la oportunidad de reducir la influencia de los rusos en Berlín Oriental. Hace dos días, en una redada nocturna a gran escala, la Stasi arrasó con los hogares de todos los que tenían conexión. Misael Monge ha enviado 75 estrellas. Hombres, mujeres, niños desaparecieron. Gracias, Misael Monge. Este va a ser un gran contratiempo para la actividad soviética clandestina en Europa. ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? Fuimos capaces de recuperar el cuerpo del agente Azuley del Complejo de Cuba. El presidente Reagan se puso en contacto con su familia personalmente y su ataúd está en camino a Tel Aviv. Como ya sabes, Helen Park volvió a Londres. Seguirá recuperándose de sus lesiones ahí. Después de eso, el MI6 planea darle una fuerza operativa dedicada a la búsqueda de Perseus. ¿Y qué hay con el resto del equipo? Escaparon de Solovetsky antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar. Nos tomará un tiempo recuperarnos, pero luego volveremos al trabajo. Puede que detuviéramos a Perseus, pero sus ratas siguen conspirando entre nosotros con la ayuda de uno de los nuestros. Es cierto. No pudimos cazar a Robert Aldrich y a su red de espías infiltrados. Puede que tengamos que tomar medidas más extremas, como una extensa vigilancia local, para la cual obviamente no tenemos autorización. Aún no. No es. ¿Y Europa? No es. Puede que hayamos evitado que explotara como si fuera el día del juicio. No es. El día está lleno de agentes de Perseus. Podríamos haber hecho más si hubiéramos tenido el tiempo. ¿Y Bell? El aire del Ártico. Despeja la mente, ¿verdad? No. Bell, hiciste dos sacrificios extraordinarios para detener a Perseus. Uno sin saberlo. El otro decidiste hacerlo por tu cuenta. No. Solo quiero que sepas que lo que ocurrió entre tú y yo siempre fue por un bien mayor. Eres toda una heroína, ¿sabes? Los héroes deben hacer sacrificios. Por eso, cuando te pido uno más, espero que entiendas que... No fue personal. No. No es. Para. No. 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 Gracias.